Petro acepta la orden de Isabel la Católica tras criticar el yugo español por elmundo.es. El presidente de Colombia ha sido distinguido con el collar que lucirá en la escena de estado. El 12 de octubre se conmemoró una invasión, un genocidio, una conquista, un saqueo. Jamás hubo un descubrimiento. Octubre de 2017, Bogotá no fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada, ya existía. La historia indígena no debe ser borrada, dado que existió. Al borrar esa historia solo se impone un relato falso. El de los conquistadores que asesinaron a esos indígenas. Agosto de 2022. Esas dos frases pertenecen al presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyo perfil de Twitter está cargado de ejemplos que alimentan la leyenda negra española. Una propaganda que volvió a proclamar el lunes, en la víspera del viaje de estado a España, al afirmar que el pueblo colombiano luchó para librarse del yugo español. Sin embargo, Petro lucirá esta noche la máxima distinción entregada a mandatarios extranjeros y en la que se representa la corona de Castilla, el collar de la orden de Isabel la Católica. Así lo han confirmado fuentes diplomáticas a El Mundo. Elegido presidente de Colombia en agosto del año pasado, es uno de los políticos que gobiernan en Latinoamérica que alimenta discursos, contrario a la historia de la conquista de España. A pesar de ello, el líder bolivariano ha aceptado el collar de Isabel la Católica, una distinción creada por Fernando VII el 14 de marzo de 1815 con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, con la que se premia aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por españoles y extranjeros, que redunden en beneficio a la nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Este tipo de gobernantes incurren en graves contradicciones al aceptar símbolos vinculados al imperio, opina Iván Vélez, filósofo, historiador y experto en la leyenda negra. Sin embargo, recuerda que de esa época son heredadas tanto Colombia como España. También cree que el Petro no debe olvidar que la reina Isabel de Castilla es la primera protectora de los indios, porque si el mandatario reivindica la necesidad de proteger el indigenismo es porque existen indígenas, y estas etnias locales continúan gracias a una primera protección de Isabel la Católica. Colombia es un país que procede de esas estructuras virreinales. Recuerda, según el Real Decreto 2395 de 1998, el 6 de noviembre, el rey es el gran maestrante de la cruz y el ministro de Asuntos Exteriores, el gran canciller. Es, de hecho, de José Manuel Álvarez, de quien depende otorgar la condecoración, una orden que tiene distintos grados de insignias. Gran cruz, encomienda de número, encomienda, cruz de oficial, cruz, cruz de plata, medalla de plata, medalla de bronce, Petro ha recibido el collar, la máxima condecoración, y esperan que lo luzca en la cena de gala que esta noche ofrecerán los reyes. Tal y como describe el Real Decreto, el collar consta de una pieza central, sello de los reyes católicos, representado por un águila de oro, en cuyo centro, ocultando el cuerpo de la misma, se destaca el escudo cuartelado de las armas de Castilla y León, que corresponden a Doña Isabel, y las de Aragón y Sicilia, a Don Fernando, el líder que critica la conquista de América con el escudo de los reyes católicos colgado al cuello. Verónica Alcocer, su mujer, ha sido condecorada con la Gran Cruz, al igual que Álvaro Leiva, ministro de Asuntos Exteriores. Es norma no escrita en diplomacia española otorgar a los mandatarios que realizan una visita a Estado esta distinción. Así, como el viaje del presidente de Brasil, Lula da Silva, la semana pasada tenía carácter de oficial, no le impusieron ninguna condecoración. Además, como el collar es la máxima distinción de la orden, apenas se entregan dos o tres al año. Espada de Bolívar, Petro ha mostrado desde el primer día de gobierno un revisionismo histórico que ha puesto en apuros de protocolo al país. Su primera orden fue en el acto de toma de posesión cuando mandó llevar al lugar de celebración la espada del libertador Simón Bolívar. El militar fundador de la Gran Colombia tras la independencia fue un hombre que pertenecía a las élites y cuyo mandato tras la liberación disto mucho de otorgar la igualdad al país, como explica en Malditos Libertadores, el embajador de Nicaragua en España, Augusto Zamora. Sin embargo, es venerado por una parte de la población y su espada era el símbolo importante para Petro, pues la guerrilla del M-19 la robó y la tuvo secuestrada hasta 1990. Ahora el mandatario colombiano suma los símbolos importantes, el collar de Isabel la Católica.